La complejidad de nuestro planeta apunta a un diseñador deliberado que no solo creó nuestro universo, sino que lo sostiene hoy en día. Muchos ejemplos que muestran el designio de Dios podrían ser dados, posiblemente sin fin, pero aquí hay algunas. La Tierra. Su tamaño es perfecto. El tamaño de la Tierra y la gravedad correspondiente contienen una capa delgada de gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, que se extienden solo unos 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Si la Tierra fuera más pequeña, una atmósfera sería imposible, como el planeta Mercurio. Si la Tierra fuera más grande, su atmósfera contendría hidrógeno libre, como Júpiter. La Tierra es el único planeta conocido, equipado con una atmósfera de la mezcla correcta de gases para sostener la vida vegetal, animal y humana. La Tierra está situada a la distancia correcta del Sol. Considere las ostinaciones de temperaturas que encontramos, aproximadamente menos 30 grados a más 120 grados. Si la Tierra estuviera más lejos del Sol, todos nos congelaríamos. Un poco más cerca, nos quemaríamos. Incluso una variación fraccionaria en la posición de la Tierra con respecto al Sol haría que la vida en la Tierra fuera imposible. También está rotando en su eje, permitiendo que toda la superficie de la Tierra sea adecuadamente calentada y enfriada todos los días. Y nuestra Luna es el tamaño perfecto y la distancia de la Tierra por su atracción gravitacional. La Luna crea importantes mareas y movimientos oceánicos para que las aguas oceánicas no se estanquen. Y sin embargo, nuestros océanos masivos se ven impedidos de derramarse a través de los continentes. Agua. Incolora, inodora y sin sabor. Y sin embargo, ninguna cosa viviente puede sobrevivir sin ella. Las plantas, los animales, los seres humanos, consisten principalmente en agua. Observa por qué las características del agua son especialmente adecuadas para la vida. Tiene un amplio margen entre su punto de ebullición y su punto de congelación. El agua nos permite vivir en un ambiente de fluctuantes cambios de temperatura. El agua es un disolvente universal. Esta propiedad del agua significa que varios productos químicos, minerales y nutrientes pueden ser transportados a través de nuestro cuerpo y hacia los vasos sanguíneos más pequeños. El agua también es químicamente neutra, sin afectar la composición de las sustancias que transporta. El agua permite que los alimentos, medicamentos y minerales sean absorbidos y utilizados por el cuerpo. El agua tiene una tensión superficial única. Por lo tanto, el agua en las plantas puede fluir hacia arriba contra la gravedad, trayendo agua y nutrientes que dan vida a la parte superior de los árboles más altos. El agua se congela desde arriba hacia abajo y flota, por lo que los peces pueden vivir en invierno. El 97% del agua de la Tierra está en los océanos, pero en nuestra Tierra hay un sistema diseñado que elimina la sal del agua y la distribuye por todo el planeta. La evaporación toma las aguas del océano, dejando la sal, y forma nubes que son fácilmente movidas por el viento para dispersar el agua sobre la Tierra, para la vegetación, los animales y las personas. Es un sistema de purificación y suministro que sustenta la vida en este planeta. Un sistema de agua reciclada y reutilizada. El cerebro humano simultáneamente procesa una cantidad asombrosa de información. Tu cerebro absorbe todos los colores y objetos que ves, la temperatura a tu alrededor, la presión de tus pies contra el suelo, los sonidos que te rodean, la sequedad de tu boca, incluso la textura de tu teclado. Tu cerebro retiene y procesa todas sus emociones, pensamientos y memorias. Al mismo tiempo, su cerebro lleva un registro de las funciones continuas de su cuerpo como su patrón respiratorio, el movimiento de los párpados, el hambre y el movimiento de los músculos de sus manos. El cerebro humano procesa más de un millón de mensajes por segundo. Tu cerebro pesa la importancia de todos estos datos, filtrándolos relativamente poco importantes. Esta función de selección es lo que permite concentrarse y operar eficazmente en su mundo. El cerebro funciona de manera diferente a otros órganos. Hay una inteligencia, la capacidad de razonar, de producir sentimientos, de soñar, de planificar, de actuar y de relacionarse con otras personas. El ojo puede distinguir entre 7 millones de colores, tiene enfoque automático y maneja un asombroso millón y medio de mensajes simultáneamente. La evolución se enfoca en mutaciones y cambios desde dentro de los organismos existentes. Sin embargo, la evolución por sí sola no explica completamente la fuente inicial del ojo o del cerebro. El comienzo de los organismos vivos a partir de la materia no viviente. ¡El universo!